6 7 Más profundo 8 Baja un poco más 9 Ve más profundo 10 Profundo Ve muy profundo Soltate Date permiso De ir hasta ese momento Que te permitirá cerrar el ciclo Con salvador Y lo primero que llegue a tu mente Está bien Y dime Edith Eso que estás recordando ¿Es de día o es de noche? No, no veo Día de noche Y como soy ¿Dónde estás? ¿Qué me perdí? No veo nada Ok Y dime La nada ¿Tiene algún color? No ¿Es blanco? ¿Oscuro? Oscuro Y dime ¿Tiene movimiento? ¿O está estático? Estático Ahora visualiza aquí Si tiene alguna temperatura No No tiene temperatura Y tú estás dentro de la nada O solo observas de lejos Observa Posiblemente veas por ahí cerca alguna luz Alguna pequeña luz No O tal vez aparezca algún sentimiento Reviso con calma No hay gris Y dime ¿La nada la ves desde arriba? ¿O desde abajo? De frente De frente Muy bien Justamente así es como Funciona la mente interna Así es como Busca los archivos Y puedes recordar Algún momento triste En tu vida Alguna situación difícil Algo que haya afectado A tus niñez O tal vez Tu juventud Lo primero que llega A tu mente ¿Y mi papá? ¿Y qué sientes cuando Pienzas en ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? Voy a ver Voy a ver ¿Me rechazan? Sí Sitúate en ese momento En el tiempo y en el espacio Sitúate Y dime ¿Cuántos años tienes ahí? Ocho Tengo ocho años ¿Y dónde estás ahí en ese momento? Estamos en su casa En Sinaloa Y me dice que Que le ayude a plantar una Una planta Yo le tengo cierto temor Y me acerco Y le echo tierras a la planta Y me dice Tonta Es alrededor ¿Qué no sabes? Es una tonta Y yo tiro la tierra Y me echo a correr Con mi mamá Y me pongo a llorar Y me dice Es una tonta No sabe ni echar de tierra Una planta ¿Y cómo se siente Esa pequeña niña De ocho años? Es una tonta Ahora yo voy a contar Edith Del uno al tres Y vamos a hacer algo Que se llama Cambio de rol Eso significa Que vamos a poder hablar Con la energía de papá Solamente le vas a prestar Tu mente y tu boca Eso es todo Vas a pensar Como él Mis pensamientos Llegarán naturales A tu mente Lo primero que llegue Me vas diciendo Uno Quiero hablar Con Raúl Dos Tres Raúl ¿Por qué le dices Tonta a la niña? ¿Por qué no debe estar aquí? ¿Y por qué no Si eres el papá? ¿No quieres que te visite? ¿Y por qué no le dices A tu mamá Que no la lleve? ¿Será que ya te salen las orejas Si tú le dices eso? Porque Panchita ama mucho a Edith ¿Y quieres pedir perdón a Edith por haberle dicho tonta? Un niño no sabe plantar Por eso se le enseña Y tú no le estás enseñando Cómo se planta esa plantita Y además la estás tratando muy feo Raúl ¿Le quieres pedir perdón a tu hija? No ¿Y por qué no? ¿Alguien te obligó a engendrarla? ¿Verdad que no? ¿Por qué la tratas tan mal? No la quiero Y entonces ¿Por qué la tuviste? ¿Por qué la engendraste Si no querías hijos? ¿No te das cuenta Que le has causado mucho dolor a esa niña? Raúl ¿Estás en la luz? Raúl ¿Estás en la luz? Raúl ¿Estás en la luz? ¿Estás en la luz Raúl? ¿O en la oscuridad? ¿O en la oscuridad? Raúl Pues claro que luego Luego me di cuenta Por esa contestación Las personas cuando Están en la luz Son amor Y dime ¿Cómo se siente estar ahí en la oscuridad? Enojo ¿Qué te causó en tu vida Tanto enojo? ¿También sufriste mucho Raúl? Mucho ¿Y qué te hicieron a ti? Me abandonaron ¿También a ti te abandonaron? Sí ¿Y quién te abandonó Raúl? Mi mamá Papá Ahora entiendo Ahora entiendo Y tú también hiciste lo mismo ¿verdad? ¿Quieres perdonar a tu mamá Por haberte abandonado Raúl? ¿Y a tu papá? No vamos a buscar justificaciones Porque no las hay Simplemente ya pasó ¿Los perdonas? Sí Bien Sufrió mucho No hay justificaciones No hay justificaciones Yo lo sé Yo lo sé Y yo siempre lo quise Dile Y te escucho Él lo sabe Que siempre lo busqué Siempre le pedí cariño Y el mío Siempre me dijo Que no me podía querer ¿No quieres perdonar? ¿Lo quieres perdonar por todo eso? Sí Yo lo he perdonado Desde hace tiempo Y se lo dije Lo quiero Ahora escucha ¿Qué te quiere decir? Escucha con tu corazón No va a hablar como yo Porque no tiene cordas vocales Escucha con tu corazón ¿Qué te quiere decir? Deja que sale Suelta todo ese dolor Permite que esa niña De ocho años Lleva lo que quiera Tiene todo el derecho Permite que llore ¿Y qué te dice papá? ¿Qué te dice? Pensó en mí Cuando murió Ahora Conectate con su energía Fede Conectate con su energía Estar en trance hipnótico Se puede Aún con los ojos abiertos Eso no tiene nada que decir Ahora Conectate con su energía Y habla con él Si él está dispuesto Podrá irse a la luz Solo Solo si él quiere Escucha Y repite lo que te dice No puede No puede Habla No necesita hablar Él se comunica por medio De telepatía No puede ¿Qué le impide? Reviso Está rico Bien ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya lo perdonaste? Excelente Buen trabajo Ahora congelo Ahora congelo esa imagen De esa niña De 8 años Sembrando una plantita Congela esa imagen Ahí Y haz un puente A la vida actual De Eddie Haz un puente Y dime ¿En qué se parecen? ¿Angélica? ¿Y qué hay con ella? ¿Cuándo me habla? Luego no la escucho Ahora desde el fondo De tu corazón ¿Quieres pedirle perdón Angélica Por estar haciendo lo mismo? Sí Hazlo entonces Desde tu honestidad Ya está Angélica Perdón a esa mamá Porque aprendió bien ¿Cómo se deja la gente Hablando sola? Aprendió bien De su papá Y su papá También aprendió bien Es una cadena Es lo que se le llama Se repiten patrones Oye Ella está dispuesta Tu mamá Está dispuesta A cambiar ese patrón Para que tú A su vez No nos repitas Con tus hijos Con sus nietecitos Para que tú Tampoco los abandones ¿Perdonas a mamá Angélica? Sí Bien Desde el fondo De tu corazón Perdón Y ahora descongela Esa imagen Edith Y ve ese momento De la infancia Y así como estás De grande De adulta Y de fuerte De mujer madura Toma de la mano Esa pequeña niña Ve tras ella Agáchate a su altura Ponte en cunclillas Y abrázala Dile que Jamás nadie Nunca Nunca Van a abusar de ella Díselo con seguridad Que se sienta protegida Por ti Está muy triste Sí, claro que está muy triste Por supuesto que sí Y además tiene todo el derecho De estarlo Pero tranquilízala Abraza a esa pequeñita Y dile ya llegué Yo me hago carta ¿Te acuerdas que lo soñé Tantas veces? Que llegaban de primaria Y lo decían todos De sola mamá de día Y ese niño Está abusando de ella Y sus compañeros Ya que estudió Para firmar su boleta Y nada más quedó En un sueño Porque nadie lo hacía Ahora sí Y le pedían A todos los que iban pasando Que entraran A firmar mi boleta Y les decían Mira esa que diez Y mi boleta Y firmas de mucha gente Que pasaba Y firmaba mi boleta Y entonces tuviste Mucha gente buena Que te rodeaba Gente que pasaba Y reconocían tu trabajo Pues porque se los pedía Si no, entonces No hubieran firmado Y en la primaria No fui tan buena En la secundaria Sí Ahora abraza Esa pequeña niña Abraza Esa chiquita Y dile Ya llegué Yo voy a firmar Tus boletas Abrázala Y llénala De luz blanca Adorada Y ve poco a poco Cómo se transforma Su carita ¿La ves? Sí Sí Está llorando Mucho Pero también Si llora de alegría Se vale Y ahora da vueltas Con ella Y brinca Y cárgala Pero si sienta feliz Porque no llegaste Una mujer responsable Madura Amorosa Que la va a cuidar Para siempre Y dime Cómo la ves No soy yo ¿Quién es? Angélica Ajá ¿También quieres hacer eso con Angélica? Sí Bien Entonces hazla con las dos niñas Abraza a esas pequeñas niñas ¿Lo quieres hacer? Sí Yo te ayudo Abraza a esas chiquitas Y diles que ya llegaste Que hoy se rompen esos patrones Y vean cómo se sienten ¿Están contentas? Sí Mucho ¿Y cómo se siente, Jitsita? Yo también ¿Contenta? Sí Ahora mira sus ojitos Y dime al ver sus ojitos de Jitsita ¿Qué sientes? Ya está tranquila ¿Y qué está pasando ahí? No sé Es que la veo y la quiero regañar otra vez Ese es el patrón Ahora me entregas ese patrón de aprendizaje Yo me lo llevo Me lo entregas Me entregas lo que aprendiste de tu papá y de tu abuela Lo malo por lo menos Y entonces nos llevamos ese patrón de aprendizaje Nos lo llevamos Observa y siente Hazte consciente cómo me estoy llevando eso Lo estamos sacando Lo estamos sacando Fuera Ahora dime en ese Eso que ocupaba Tanto espacio ¿Qué vas a poner ahí? Ya la tomé de la mano Ya la tomaste de la mano Ajá Y vamos a caminar Maravilloso Muy bien Ahora la puedes envolver en luz Y hacerla pequeñita 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 Y guardarla en tu corazón Ajá Nunca más Nadie Volverá a lastimarte Incluyéndome a mí Ajá Dile con voz firme Para que se sienta segura Estás conmigo Bien Díselo con coraje fuerte Si estás conmigo Y a nadie 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 te va a gritar Y a nadie más te va a gritar Nadie 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 te va a chantajear Ni a manipular Díselo Nadie te va a chantajear Ya no más Ahora dime Cómo se siente esa mujer Defensora de esa pequeña niña Con coraje Eso ¿Con dignidad? Sí Bien Y dime ¿De qué color es la dignidad? ¿En qué parte está de tu cuerpo? En medio hay luz y azul alrededor Excelente Llénate de ese azul Llénate Que se meta por tus poros En los huesos Siente esa dignidad Recorrer tu cuerpo Tu corazón Ese coraje Esa valentía Y dime ¿Se siente bien? Sí Ya hiciste pequeña Ahí sí Te la guardaste en tu corazón Ahora que está protegida Y cuidada por ti Trae A salvador Ponlo ahí Enfrente de ti Y dime Cómo lo ves ¿Qué hace? Está sucio Barbón Feo No se ha arruinado Los pantalones De tanto Que ha tomado Bien No se ha puesto Tan borracho Está sucio ¿No se ha vomitado En su ropa? Está sucio Muy sucio Si es que a veces Los borrachos Se vomitan En su ropa O se orinan Sí Se pica la nariz Se saca sangre Y está todo manchado De la camisa Si es que a veces No se dan cuenta De lo que hace No Y huele mal Tiene hasta moscas Parece indigente Ajá Tal vez Se pudo haber hecho Los pantalones También Porque no controlan Los alcohólicos Así son Cuando no tienen La intención De recuperarse Así caen Hasta ese grado Y ahora dime Si te quiere abrazar A lo mejor Te quiere dar Un beso también Sí Me quiere levantar La blusa Y me quiere tocar Y sus manos Cómo están De sucias Sus uñas De sucias Ajá Y ahora Envuélvete en esa luz Envuélvete en esa luz Y a este grandota Muy grandota ¿Estás dispuesta hoy A terminar Con ese ciclo De violencia El que en algún momento Eligiste Tener ¿Quieres terminar hoy La relación con ese alcohólico? Que huele tan mal Ya cambio Y ahora ¿Cómo está? Ya se rasuró Ajá Está muy flaco Está llorando Ajá Como lo hacen Todos los alcohólicos Ahora Saca esa niña De tu corazón Saca esa niña De tu corazón Bájate a su nivel Y observa Sus ojos Y su carita ¿Qué hace? Tiene miedo Claro que tiene miedo Está atrás de mí Ajá Está atrás de mí Está atrás de mí Claro que sí Tiene miedo Tú le prometiste Que nunca nada Ni nadie La iba a lastimar Lo quieres cumplir Lo quieres cumplir No es cierto No es él ¿Quién es? Mi papá grandote Es mi otro papá Mi abuelastro Toño Toño Ajá Es él Es él ¿Quieres perdonar a Toño? Lo quiero Yo no Él le pegaba A doña Pancha Tomaba mucho 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 Tomaba Y le pegó Con la pistola La hizo sangrar Y yo salí corriendo Y le dije Auxilio Auxilio Le están matando a mi mamá Están matando a mi mamá Ahora te das cuenta ¿Por qué no puedes dejar a Salvador? Sí Pero es que él Me llevaba a Chapultepec Y comíamos zangulas Con carne molida Ajá Y me cargaba en sus hombros Era mi soldado papá Se vestía con su chaqueta de militar Yo lo quería mucho Ahora congélese Imagínate Congélese la imagen Y tráela a la vida actual De Edith Edith ¿Qué ves? Es el mismo No es cierto Soy Doña Pancha Doña Pancha Si lo querías Y lo dejamos Porque le pegaba Ya no aguanto más Y por eso estuvimos solas Dulce Ella y yo Vivíamos en un cuartito Las tres solas Y abusaban de nosotros Nosotros El Felipe me quiso violar Se desnudaba Y me enseñaba Y me enseñaba Cómo se masturbaba Yo le tenía mucho miedo Así duré mucho tiempo Hasta los nueve años Que me atreví a decirle a mi mamá Que el Felipe se quería meter a la casa Y que tenía las llaves de la casa Ahora yo quiero hablar con Panchita Panchita ¿Qué le quieres decir? Oye a Edith Escucha con tu corazón Déjalo 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 Suma Ahora no pienses nada No pienses nada, simplemente congela la imagen ahí, congela la imagen, lo estás haciendo muy bien, integra toda la información que necesitas integrar, tu espíritu sabio perfectamente sabe qué hacer. Integra esa información, Dulce, Felipe, Panchita, Editsita, Salvador, Don Toño, diferencia, observa la diferencia. ¿Qué es la diferencia? No, siempre me... Salvador siempre me dice que soy mujer de segunda. ¿Te das cuenta? Sí. Y él muy celoso porque dice que yo no puedo andar con cualquier hombre porque soy una basura. Ahora observa los ojos de esa pequeña niña. ¿Quieres comprometerte hoy a cumplir tu promesa? Sí, está muy asustada. Bien, abrázala entonces y dile a los ojos, con seguridad. Ya basta de sufrimientos para ella. Pero yo tengo miedo. ¿De qué? No sé, siento miedo. Siento miedo. Observa en qué parte de tu cuerpo está en miedo. La espalda. Bien, voy a jalar esa energía y vamos a preguntar quién es o qué es. Yo la estoy jalando, la estoy jalando. La voy a llevar a tu garganta. ¿Te puedes expresar miedo? ¿Hace mucho tiempo que estás con Edi? Sí. ¿Y por qué la acompañas? ¿De ahí te alimentas de su energía? No. ¿Y entonces para qué estás con ella? Para que se revele. ¿Para que se revele? Sí. Porque es fuerte. Ajá. Ahora ella ya decidió rebelarse. Ahora sí ya te puedes marchar. Edi, ¿le das las gracias al miedo por haberte ayudado? Sí. Gracias. Bien. Ahora despídelo. Lo necesito. ¿Para qué lo necesitas? No sé. Es que me acompaña. Ajá. A veces cuando se van las formas de comportamiento las extrañamos un poco. Eso es normal. Y dime, ¿te sigues envolviendo en esa luz? ¿La luz de la valentía y la fuerza? No estoy yo en la oscura. Otra vez. Ajá. No. No es cierto. Hay algo amarillo. Pregúntale a eso amarillo que está ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? Libertad. Libertad. Y la presencia de esa luz amarilla, ¿qué te hace sentir? Volar. Volar. Aire. ¿Te gusta? Sí. Excelente. Sí. Entonces, permítete sentir esa sensación. Y está tibio, no hace frío. Muy bien. ¿Te das cuenta? En tu calidez. Y caigo sin tener miedo. ¿Te das cuenta? Ahora le quieres agradecer al miedo para que ya se marche. Ya no lo necesitas. Sí. Ya lo lograste. Ay. Y ahora envuélvete en esa luz. Siente esa sensación tan bonita, esa libertad. La calidez, el viento. Vuela. Muy profundo. Con total libertad. Ya es de noche. Ajá. Y sigo volando y sigo sintiendo el aire tibio. ¿Te das cuenta qué hermoso? Ajá. Qué buena oportunidad, ¿no? ¿Disfruta eso? Estoy volando. Ajá. Y ahora dime, ¿qué opina, Edithita, de esa sensación? Me gusta. Claro. A ver, estar feliz. Ajá. Bien. Ahora dime, ¿desde ahí dónde estás volando? ¿Sintiendo eso tan bonito que se llama libertad? ¿Qué ves desde ahí arriba? Arriba hay las estrellas muy luminosas. Cuando veo hacia abajo, es una casa iluminada. Y estoy arriba, sobre esa casa. Bien. Y dime, ¿esa casa es tuya o de alguien más? No, no la reconozco. Quisieras bajar ahí. No. Qué bien. Sigue sintiendo esa sensación tan bonita. Que se llama libertad. No todas las personas la pueden experimentar. O por lo menos en mucho tiempo. ¿Te gusta? Sí. Esta escena la he vivido desde hace muchos años. Y es la misma, la misma, la misma. La libertad. Ajá. Es más, es hasta me da el olor a sal. Ajá. De un, como de mar, como de un puerto, como de, como de nubes que huelen a sal. Ajá. Llénate de esa libertad. Es confortable, ¿no? Sí. Oh, bueno. Entonces llénate de esa sensación. Y ahora que has sentido la libertad, ahora que has entendido muchas cosas de comportamientos y patrones, yo te quiero hacer una pregunta, Edith. A la mujer grande que está protegiendo a esa pequeñita. A la mujer madura, adulta, profesionista, fuerte. ¿Estás dispuesta hoy a cerrar el ciclo con ese hombre alcohólico que huele tan feo? Y que a veces se baña porque así te quiere engañar. Es como el cuento de la caperucita roja. Que siendo un lobo, se puso la ropa de la abuelita para poder engañar a la caperucita. Y comérsela. No, pero es que ya no estoy volando. Ya me quedé en el agua. Me sumergí en agua fría y puedo respirar y puedo sentir el agua hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y me muevo muy bien dentro del agua. ¿Te gusta? Ajá. Bueno, pues vive eso. ¡Qué sensación! Y vive eso también. Ay, sí, qué rico. Vamos a hacer a un lado los distractores solo por un momento. Sí, porque el lobo se quedó ahí feo. Como de una caricatura se quedó. Solamente por un momento. Deja ahí las sensaciones porque son muy bonitas, no las tejes. Nada más ponlas a un edad. Y dime, ¿estás dispuesta hoy a cuidar a esa niñita, a que el lobo que se pone su piel de oveja no te engañe? Esto funciona solo si tú decides si quieres. Solamente así. Porque tienes el libre albedrío. Y los mismos maestros y ángeles lo respetan. Sí, pero aún tengo miedo de caer, de sentirle pena, lastima, como a Nicolás. Así es. También le tengo pena. Me casé por lástima. Me dijo que no quería. Y mira todas las cosas, facturas que hace. Yo le creí. Has pagado. Y he hecho muchas cosas por estar, quedar bien con ellos. Por que ellos se sientan bien, aunque yo después me sienta con coraje por haberlo hecho. Siempre hago cosas para quedar bien, para que ellos estén contentos. Y ahora que lo reconoces, estás dispuesta a vivir esa libertad, la sensación del agua también. Escoge lo que yo quiero. Escoge lo que tú quieras, por supuesto. Siempre ellos deciden el color, el tamaño. Entonces lo decidían. La marca. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a comer? ¿Estás contenta porque desde hoy todo eso será diferente? Sí. Bien. Comprometete entonces con tu corazón. Yo voy a decidir. ¿Quieres hablar del ciclo? Sí. ¿Con ese señor apestoso? No es, don Antonio. No, ¿verdad? No, no es un tal. Es otro apestoso. Me ha hecho mucho daño. No. No. Pero no puedes quedar con él unos 10 años más. No. Bueno, está bien. Entonces, una vez cerramos. Sí. Ahora tráelo frente a ti. Visualiza y siente a Salvador frente a ti. Ay, chispas. Está muy enojado. Enojadísimo porque estoy aquí. Ah, claro. Sí. Porque ya se le acabó su... No te quiere, Lorena. No te quiere. Ahora observa y siente si hay un hilo energético que los una. Ay, sí. Sí. ¿En dónde está? Aquí. Sí, me tiene. Bien. Ahora lo puedes cortar como que tú decidas. Con unas tijeras, con un rayo láser. Un machete como el pescuezo de la gallina. Puede ser un machete también. ¿Estás dispuesta a cortar eso? Ay, sí. Bien, así. Uno, hazlo. Dos, tres. Hoy te libero. Y me libero de ti. Bye. Ahora dime qué cara tiene. ¿Sorprendido o enojado? Triste. Bien. Ese asunto que lo resuelva es su aprendizaje. Ahora tú decides vivir en amor. En libertad. Excelente. Excelente. Bien hecho. Ahora revisa en tu corazón, Edith. Revisa en tu corazón. Angélica. ¿Qué pasa con Angélica? Te debo mucho. ¿Estás dispuesta a recompensar? Sí. Con límites. Con límites. Es importante. Sí, porque hoy en día le quiero dar todo y la tengo más unida. Lo mismo a mi hijo. Como nada más éramos ellos, nos protegimos los tres y no podemos separarnos. Bien. Y le estoy haciendo daño porque no estoy dejando que tomen decisiones. Así es. El venir aquí me costó mucho trabajo. Y lo hiciste bien, ¿cierto? Sí. Sí, excelente. Sí, excelente. Entonces, ¿estás lista para iniciar una segunda etapa en tu vida? Sí. Llena de libertad. Sí. ¿De congruencia? ¿De congruencia? La congruencia es hacer lo que digo. No, no hacer una cosa o decir una cosa y hacer otra. Y pensar otra, ¿cierto? Bueno. Entonces, voy a contar del uno al cinco. Edith, integra toda esa información en tu cabecita. Toda la información que has recibido hoy, integra. A esa pequeña Edith, vuélvela a convertir en luz y guárdala en tu corazón. Toda la confusión de personalidades también. Cada quien ocupa un lugar. Cada quien. Nadie sustituye a nadie. Cada quien ocupa un lugar. Ahora contaré del uno al cinco e irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Cuando estés lista, respirarás profundo dos o tres veces y podrás abrir tus ojos cuando tú estés preparado. Uno, estamos regresando. Dos, estamos regresando. Y la próxima vez que veas a Salvador, recordarás ese aroma. Esa imagen, esas moscas, esas manos sucias que te permitirán rechazarlo. Porque ya no quieres más alcohólicos en tu vida ni maltratadores. Cuatro, seguimos regresando. Cuatro, seguimos regresando. Seguimos regresando. Muy tranquila, ligerita. Seguimos regresando. Aquí tienes un chakra, vamos a llenarlo de luz blanca y cerramos. Aquí tenemos otro chakra, llenamos de luz blanca y balanceamos. Llenamos, llenamos de luz blanca y balanceamos. Llenamos de luz blanca y balanceamos. A la altura del abdomen y los genitales, Edith, también tenemos otros chakras. Balancea y llena con luz blanca. Todos balanceados, desde este hasta el chakra base. Cinco, en el momento que estés lista, puedes abrir tus ojos y hacer varias respiraciones. Llévate todo el tiempo que sea necesario. Llenamos, llenamos de luz blanca y balanceamos. ¿Cómo está la princesa? ¿Y Lecha? ¿Lo lograste, campeona? ¿Cómo te sientes? Pero bien así, bajito. Tú dijiste que hablabas muy fuerte. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Verdad que sí? Bien. ¿Quisieras compartir esta experiencia con otras personas que les pudiera ayudar? Muchas mujeres. Ah, sí, claro. Están como tú estabas. ¿Qué les diría? Que así se puede. Que no se confundan, ¿no? ¿Por qué crees que se confundan? ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que todo este tiempo, muchas compañeras, amigas, me decían que estaban en la misma situación que yo y que ahora están ellas del otro lado. Y me decían, es que parecí lo mismo que tú hacías y yo ahorita voy y vengo, soy libre. Y yo así como que, no es cierto, no se puede, no se puede, acabo de ver una amiga. Porque estaba yo tan desesperada que este día no llegaba, estaba muy deprimida y sentiéndome culpable porque Salvador habla y habla y habla y habla y no puedo ir. Entiéndeme, ni siquiera déjame hablar contigo, pero como estaba yo bien decidida a venir aquí, no iba a permitir que él llegara y que dijera, mi madre, no vas, estás loca. Exactamente. Lo primero que me iba a decir es eso. Y si yo lo obligaba a decir, pero yo voy y tengo que estar ahí, como cuando entra, cuando me hacen los estudios de laboratorio, cuando me hizo la doctora del Papa Nicolau, tenía que estar ahí viendo. Y yo sufriendo porque me da a mí mucho miedo que me hagan esos estudios y me da hasta fiebre del miedo. Y él me dice, estaba viendo cómo te estaba haciendo la doctora y le dije, pobrecita, se me estaba escurriendo el cerebro, se me estaba yo viniendo de estarte viendo. Yo no puedo creerlo. Te das cuenta. Y me dio mucho coraje que me dijera eso. Qué falta de respeto tan tremenda. Y luego yo he estado en el hospital ya cuatro años, cinco años consecutivos, de que me dio neumonía. Y cada año, cada diciembre, caía yo con problemas respiratorios y me volví asmática. Y estaba en el hospital. Una de tantas que nunca estaba, que estaba tomando. Y esa vez ahí estaba. Y aquí estoy, mi amor, como siempre. Y yo le dije, mira, aquí te quiero. Y le dije, pues, necesito bañar. No puedo mover. Yo te baño, por favor. Con trabajo llegué al baño. Y me metió al baño nomás para eso. Y yo agarrándome así porque yo sabía que me iba a caer. Le digo, no puedo hacer eso. ¿Cómo se te ocurrió? Es que entiéndeme que tienes muchos días en el hospital y yo ya no me aguanto y me agarro y me forzó ahí. ¿Te das cuenta? ¿Eh? ¿Qué mensaje le darías a todas las mujeres que soportan ese tipo de vejaciones? Ese tipo de maltrato. ¿Qué les dirías? Hay muchísimas mujeres así. Y no nada más en México. Y yo no sabía que era una vejación. Decía, pobrecito. ¿Cómo está desesperada? ¿Te das cuenta? Y yo sintiéndome mal con el oxígeno, con el suero, agarrándome del suero y él haciéndome ahí en el baño. ¿Qué consejo le darías? Que ese es un traje más grande que pueda haber en una mujer. Va a ser que ella haga lo que no quiera. Eso no debe ser ya más. Ya no más. Ya no más. Bien. ¿Quieres que le ponga cuadritos a tu imagen o quieres que la dejemos sin cuadritos? Cuadritos es cuando se digitaliza la imagen y no se ve nada más se oye. No entiendo. Ah, ay. Compartir esta experiencia y subirla en internet para que más personas la puedan ver. Muchas mujeres violentadas, víctimas de violencia. Que no tienen por qué sufrir este tipo de cosas al escuchar tu testimonio pueden decir, pues sí, ella pudo, pues posiblemente pueda yo. Y si hay una posibilidad significa que hay una posibilidad significa que hay esperanza, hay cambio. Lo que tú decidas está bien. No hay problema. Creo que es importante ver la cara. Los cuadritos no dicen nada. Yo he visto imágenes con cuadritos y con voces distorsionadas y no me dicen nada. Entonces, ¿estás de acuerdo? ¿Qué fecha es hoy? ¿Eh? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es... 6 de octubre. ¿Y vienen de... ¿De dónde vienen? Del Estado de México. Del Estado de México. ¿Ya te aterrizaste? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Ya saliste de trance? Sí. ¿Segura, segura? Sí. No, nada más que las imágenes siguen y siguen y siguen. Ah, bueno, claro. La verdad es que me estoy acordando de... De un montón de cosas que ya estabas haciendo a un lado por seguir en el mismo ciclo. ¿Te das cuenta? Sí, hay golpes. Ay, sí, se me está viniendo a la imagen. Bueno, así tantas veces que me pegó, que besó a mis compañeras delante de mí, que las abrazó y mis compañeras se metían al despacho, ahí al privado. Y yo afuera esperando y nada más oía cómo... Cómo estaban haciendo cosas allá. No sé ni qué hacían, pero se reía. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas cosas has tolerado, no? Sí. ¿Ya no más? Ya no más. Volte a la cámara y ya no más para que te acuerdes. Buen trabajo. Buen trabajo.